... Saludos amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este especial en la televisión pública en Ecija Comarca Televisión. Les hablamos hoy lunes, día 4 de enero, desde el Palacio de Peñaflor. Este emblemático edificio en el centro de la ciudad que acogerá en apenas unos segundos un acto institucional. El primero que sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, van a tener tras llegar a nuestra ciudad en las últimas horas. Los Reyes ya están en Ecija. Mañana, día grande, con esa cabalgata estática en el Parque San Pablo. Bueno, aprovecho la ocasión para recordarles a todos ustedes que en torno a las 4 y media de la tarde estaremos en directo desde el Parque San Pablo... ...durante aproximadamente una hora y media de emisión en directo con esa recepción por parte de los Reyes a todos los niños y niñas de la ciudad... ...que tendrán la oportunidad de saludar a la Estrella de Oriente, el Gran Vizir, el Cartero Real y, por supuesto, Melchor, Gaspar y Baltasar. Hoy, día 4 de enero de 2021, los Reyes, como digo, ya están en Ecija y enseguida va a comenzar aquí un acto institucional. El ya tradicional acto de entrega de las llaves de la ciudad por parte del alcalde de Ecija, David Javier García Hostos, a sus majestades. Posteriormente, los Reyes Magos van a emprender un itinerario realmente significativo, las tradicionales también visitas que llevan a cabo cada día 4 de enero. En esta ocasión, nada más salir de aquí, del Palacio de Peñaflor, los Reyes irán a la Asociación Sombra y Luz para, posteriormente, visitar también el Patronato Prodis, los centros de salud, tanto el Virgen del Valle como el Almorrón, el Hospital de Alta Resolución harán una parada en el camino para el almuerzo y, por la tarde, pues también otra serie de visitas en Vitalia, Madre y Francisco de Asís en el polígono La Campiña, la residencia, el centro de Aproni. En definitiva, una agenda cargadísima de actividad para los Reyes en el día de hoy y, por supuesto, mañana, la jornada grande, día 5 de enero, con esa actividad central durante toda la mañana y también durante toda la tarde en el Parque San Pablo. Insisto que la televisión pública estará con todos ustedes en torno a las 4 y media de la tarde en directo desde el Parque San Pablo. Se van a quedar con este especial aquí en Exijacomarca Televisión, la entrega de llaves por parte del alcalde a sus majestades, los Reyes, Melchor, Gaspar y Baltasar, desde este emblemático edificio, el Palacio de Peñaflor. ¡Que disfruten del acto! ¡Ya la guía! ¡Ya la guía! ¡Ya la guía! ¡Canta! 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 ¡Partorcito! ¡Ay! ¡Ya nacido! ¡De María! ¡Y el mejor de los nacidos! Buenos días. Hace unos días, a la noche seis, me encontraba en el Elegísimo Oriente, a miles de kilómetros de esta ciudad, cuando me anunciaron la llegada de tres Reyes Magos. que venían de Belén. Los invité a pasar a mi casa, para que se presentaran. Sus nombres eran Mechor, Gaspar y Baltasar. Les pregunté, ¿qué les había hecho venir? Se miraron entre ellos, y junto, cuando el mehuacín llamó a la oración, desde la mezquita, me encargaron una misión. Gran Bifir, tienes que dirigirte a Éfija y conseguir las llaves de la ciudad, para que nosotros podamos entrar y repartir ilusiones, magia y regalos a todos los niños y niñas que allí viven durante la noche del 5 de enero. Cuando marcharon los Reyes, me quedé pensando, ¿És hija? Acudí a la sala de mapa, para buscar dónde se hallaba aquel lugar en el que tenía que dirigirme a cumplir mi misión. Una y otra vez miraba el mapa sin ningún resultado. Delante del largo y ancho mundo, no era capaz de encontrar aquel lugar. Desesperado, estuve a punto de desistir de mi misión, pero de pronto se hizo la magia. Un pequeño pájaro entró por la ventana y se pasó en el mapa. Y allí ella estaba, junto bajo sus patas, el centro del Ándalus, Éfija, y lo encontré. Los Reyes que habían venido a verme eran definitivamente tres Reyes Magos. No lo pensé dos veces. Fui a buscar a mi mejor caballo, pedí ayuda a mis pages y comenzamos una larga aventura que nos ha traído hasta aquí. Ha sido un larguísimo viaje. Hemos atravesado secos desiertos, altas montañas nevadas, ríos cadaudosos, mares embrevecidos. Incluso hemos luchado contra enormes fieras, animales y alemañas, que nos impedían a bajar a nuestra imposible misión de llegar a esta ciudad. Pero nunca desistimos y al fin lo logramos. Por eso estoy aquí, para cumplir el encargo que me realizaron los tres Reyes Magos y me visitaron en mi palacio en el Lejano Oriente. Le pido al señor alcalde de Éfija que me ceda la llave de la ciudad en el nombre de los tres Reyes Magos para que en la noche de mañana puedan cumplir sueños, repartir ilusiones y muchos juguetes a los niños que se han portado bien. Señor alcalde, si es usted tan amable, concédeme las llaves de su ciudad, haré buen uso de ellas y las custodiaré hasta que Merchó, Gaspar y Baltasar hayan terminado de repartir todos los juguetes a los niños de Éfija en el nombre de... en la noche de mañana. Promesa del gran visión. Gracias. 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 Gracias por un año más, por acordaros de nosotros. Esperamos que sigáis manteniendo la ilusión. Lo único que os quiero decir es que los reyes estamos aquí para serviros. Vais a conseguir todo lo que queráis porque sabemos que os portáis muy bien. Vacuna va a haber para todos y vamos a empezar a hacer una vida normal entre todos. Así que deseo concedido. Gracias. Salva, disfrutaría como un venano. No, 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 no. ¡Hola! ¡Hola! ¡Mira! 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 ¡Gracias! ¡Mira! 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 ¿Este? ¡Mira! ¡Mira! ¡Me encanta! ¡Oh, sí! ¡A la vuelta en la capa! ¡Muchas gracias! 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 Mira, que te vaya a pintar otra vez. 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 Mira. La pista de la pista, que empierta. La pista de la pista, que empiezo a la pista, que empiezo a la pista, que empiezo a la pista. La pista de la pista, que empiezo a la pista, que empiezo a la pista, que empiezo a la pista. La pista de la pista, que empiezo a la pista, que empiezo a la pista, que empiezo a la pista. La pista de la pista, que empiezo a 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 la pista, que ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Bien! ¡Ya se fue! 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 ¡Ya se fue, ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Ahora me voy a divertir al año que viene! ¡Jamia esta noche me voy a divertir por que mi amor tiene, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Olé! 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 ¡Con el negro! ¡Está ahí va, no! ¡Póngase ustedes serio! ¡Serio! Porque se lo voy a conceder. ¡Se va a dar virus ya! ¡Esta noche! ¡Con la emoción! ¡Con quién quise! ¡Con quién quise! ¡Con la felicidad! ¡Con la felicidad! ¡Con la felicidad! ¡Con la felicidad! ¡Ay, esta noche me voy a divertir! ¡Que por si el año que viene me puedo morir! ¡Esta noche me voy a divertir! ¡Ay, esta noche me voy a divertir! ¡Ay, esta noche me voy a divertir! Buenas tardes. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!